Es algo que todavía estamos analizando con mi equipo de trabajo, no he tomado una decisión honestamente porque si quiero tener claro varios escenarios, pues comentábamos ciertas cosas que todavía están un poco considerables pero de igual forma tome la decisión que tome, pues junto con mi equipo de trabajo estoy bastante a la expectativa y esperaría también, usted sabe que también como para ir pues no es una cuestión que yo diga voy y ya verdad, en mi caso pues sabemos tres alcaldes en la región que quedamos juntos, si decido competir por la región, vamos tres juntos entonces se tiene que hacer un proceso de internas, un proceso de internas que está sometido a nuestro partido ¿Hasta cuándo llega, les ha dado el partido, gana a ustedes, el 2 de julio? 2 de julio, entonces, pues tenemos que someternos a unas internas y pues lo que la población realmente lo que la población decida en un proceso de internas transparentes que se haga tal cual, un proceso donde se respete la voluntad del pueblo y lo que el pueblo decida que se tiene que realizar y creo que todos estamos a la expectativa que eso se realice La diputación no le llama la atención Por eso es que le digo que todavía no he tomado una decisión porque hay varios escenarios que los doy todavía conversando con mi equipo de trabajo